En el espectáculo de variedades con cienfuegueridad, la música fue el protagonista principal. Acompañada por las demás expresiones del arte, se abordaron diversos soportes técnicos artísticos para expresar la cienfuegueridad, que hace diferente y especial a nuestra Perla del Sur del resto del país. Fue este un breve recorrido musical por la extensa y rica obra de compositores e intérpretes cienfuegueros que le han cantado a la ciudad, a la belleza de sus mujeres y evidencia las características de que la perla encanta al cienfueguero, al visitante cubano y también de disímiles partes del mundo. Fue también un homenaje y recordación al sonero mayor, el gran Benny Moré, en el aniversario 105 de su natalicio y a la legendaria Orquesta Aragón en el año 85 del aniversario de su fundación y también de festejar la entrega reciente del premio Grammy Latino Orgullo para Cuba y Latinoamérica. Entre los invitados estuvo el trío Los Bohemios, el dúo Cizón, el cantautor Roberto Novo y su grupo, el conjunto tradicional de zonas Los Naranjos y otros. Fue así que desfilaron por este escenario variados géneros musicales, entre ellos el punto cubano, la rumba, el son, la huaracha y también las características sonoridades de la Orquesta Aragón que cerró la noche. Aliena Armas Enríquez, Notizuru.